Es en la vía Bogotá, Villavicencio, un retén ilegal, vea, todo el que asome en esa curva delante de un camión, le hacen parte y comparendo, no hay cámaras, no hay cono, no hay nadie, nadie puede salir adelante de un camión, en este momento se llevaron ocho motos, muy ilegalmente, me parece muy ilegalmente porque no hay quien mire, sino que a suposición de los señores agentes que hay aquí, dos agentes en esta intemperie, estamos en una intemperie por aquí, donde no hay, estamos abandonados totalmente a lo que los señores agentes quieran hacer con uno, porque lamentablemente aquí hay cámara, hay una cámara y ojalá esa cámara mirara a qué velocidad veníamos, pero lamentablemente no, aquí están haciendo ochas y panochas con nosotros aquí, y ojalá veduría viera esto y mirara lo que está pasando aquí, ahí están las motos de los señores agentes, el cual están haciendo lo que quieran aquí, no, es triste, es triste ver esto, tremendo esto, entonces ojalá veduría viera este video y pusieran, pusieran en conocimiento esto porque me parece que es arbitrario lo que están haciendo aquí en esta carretera, dos agentes por aquí en esta soledad, haciendo cacería y movilizando todo lo que baje delante de un camión, vean, sí, esto no tiene sentido, despachando gruadas de motos, el negocio más tremendo que hay con las motos, la inmovilización, aquí el negocio es recoger los camionados, las gruadas de motos y echen para acá que están, este es el negocio, entonces no sabemos quién nos puede colaborar con esto, lamentablemente estamos en esta situación dura, todo el que asome en esta curva ya, delante de un camión da para inmovilización y parque, nadie puede salir adelante de un camión. Gracias.